Tú me engañaste pero sé toda la verdad Y aunque me aleje de ti no me dolerá Yo me superé sin ti y así mismo me voy a quedar Yo sé que vives pensando Que yo voy a volverte a llamar Tú me engañaste, me utilizaste Detrás de ti como un idiota lo sé Que aunque fallaste, tú me enseñaste Y a Cupido no le vuelvo a creer A mí no me hace falta volverte a ver De qué vale belleza si fuiste infiel Si ahora solo me juzgas con mi pasado Nunca fui malo y te demostré Como yo nunca te van a amar Eres peligrosa y media bipolar En mi corazón jamás tú vas a entrar Te vas a arrepentir y así te quedará Hoy yo salgo pa' la calle Pa' olvidarme de tus recuerdos Mesero pido una botella Contigo me sentía enfermo Hoy yo salgo pa' la calle Pa' olvidarme de tus recuerdos Mesero pido otra botella Tú me engañaste, me utilizaste Detrás de ti como un idiota lo sé Y aunque fallaste, tú me enseñaste Y a Cupido no le vuelvo a creer Ya no me digas que me quieres Sabiendo que tú lloras y me prefieres Sé que por dentro tú te mueres Por eso que tú no me sacas de tu mente Tú me engañaste, me utilizaste Detrás de ti como un idiota lo sé Y aunque fallaste, tú me enseñaste Y a Cupido no le vuelvo a creer Ay, 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 ay